Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Fujikaze Matsuri en un Tiny Desk A ver que tal ello, eh Y esto parece old, eh, me gusta Oh Que humedas una base así y ya me compras, eh Ya Que buenos graves también este Eh, van, comare, eh, si, si Oh Buen vocal fry también, eh Ah, si, 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 si ¿Qué es lo que más te gusta? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!